traslado a precios, te digo que un sachet de leche hay que venderlo en 700 pesos y los chicos toman leche todos los días, multiplicar 7 por 3 son 21 mil pesos, si tiene dos pibes son 42 mil pesos, estamos hablando de un producto. Déjame decirte esto Cata, un sachet de yogur de primera marca lo tenemos que vender en 1900 pesos, ¿Cata lo pagás? No. ¿Viste? Entonces esto es lo que empieza a ocurrir, mi papá decía siempre que uno tiene que marginar, o sea poner la rentabilidad en función de pensar siempre cuánto está dispuesto a pagar mi cliente, y yo hoy cambio y digo hasta cuánto puede pagar mi cliente, entonces hay productos que evidentemente se van a descontinuar. El problema es que uno puede reemplazar el yogur, como vos decís, 1900 mangos, bueno, ¿sabés qué? No vamos a tomar yogur, pero leche no podemos reemplazarlo. Y además hay otra particularidad que querías saber cómo lo manejabas vos con tus negocios, que es que por ejemplo en el caso de la leche solamente hay una o dos marcas como muchos, no hay posibilidad de competencia, porque los cereales vos siempre tenés la opción de, bueno, ¿sabés qué? Lo compro a granel y lo fracciono yo, o encuentro alguna otra marca chiquitita, una cooperativa de trabajo, son productos más fáciles de reemplazar. ¿Qué haces con los lácteos, por ejemplo? Con la leche, puntualmente. No, el tema lácteos, bueno, yo si bien trabajo la leche de primera marca, también trabajo una marca que no es tan conocida, pero sí es conocida, que la puedo vender en 500 pesos el litro, estamos hablando de 200 pesos menos. El yogur en Sajet de 1900, también tengo un yogur en Sajet, que también la marca es medianamente conocida y lo puedo vender en 900 pesos, o sea, las diferencias son notorias. Un pan lactal de primera marca, este osito muy simpático, hay que venderlo en 2.200 pesos, mientras un pan pyme lo podemos vender en 1.100 pesos del mismo gramaje. La gaseosa cola de primera marca la tenemos que vender por arriba de los 2.000 pesos, mientras una marca pyme la podemos vender en 900. Entonces yo lo que te digo es que mi negocio, que hace 4 años atrás, no vendía gaseosa de segunda marca, hoy casi el 65% de la venta de gaseosas que hago es de segunda marca. Ahora, Fernando, ¿ves mucho, y te pregunto también que te produce, a familias o a un jubilado o una jubilada dejando cosas esenciales porque no pueden pagar en la caja cuando van? ¿Ves mucho esa acción de agarrar algo y dejarlo? Porque yo justo ayer fui a hacer las compras y vi gente dejando cosas que a uno mismo le puede pasar, ¿no? Bueno, se fue al carajo, te lo dejo. No, un cuaderno azul. Mirá, Cata, yo te quería mostrar un cuaderno que tengo. A ver, ¿qué cuaderno? Esto, esto, esto es lo que cuando ocurre... Un cuaderno de almacenero. Esto es lo que ocurre, Cata, cuando una persona no le alcanza. O sea, tal vez esto reemplaza la libreta negra de mi viejo, ¿cierto? Que era mensual. Yo no puedo dar un fiado mensual porque cuando me cobro, después no lo puedo recuperar. Pero esto... ¿Cada cuadradito qué es? Cada cuadradito es un cliente. O sea, evidentemente cuando lo... ¿Ves que está tachado Fabián? Porque, bueno, ya lo pagó. A ver, Fabián, léanos un poco qué dice. Esto te quedó debiendo, diga. Claro, bueno. Dale, vos con tu letra, por ejemplo, acá. Dice Mariano ya pagó, Mariano ya pagó, Denise... ¿Y qué deudas tienen, por ejemplo? Bueno, no, eran 2.090 pesos. Bueno, acá 1.080 pesos. El que dice ahí 36 lucas no lo ven más. El de 36 lucas no lo ven más. No, no, no. Te digo... No hay posibilidad. Pero no, a mí la gente me cumple. No, no, pero ¿sabés por qué? Porque es un intercambio de confianza. Yo lo que digo es que el cliente que yo le doy un fiado, primero, es porque lo conozco, ¿cierto? Y segundo, porque en definitiva ese cliente me da de comer todo el año. Entonces, es un ida y vuelta, ¿cierto? Sí, pero cada vez... Nada. Pero cada vez 36 lucas no de, no, no de 36 lucas. Ahora, Fernando, cada vez te fían más, ¿cómo es esto? O pasa, digamos, desde hace años que hay mucha gente que fía, porque bueno, la inflación no es que nació hoy, ¿no? Como también hay que decirlo, pero ahora estamos en un contexto particularmente difícil. Por eso te pregunto si el listado que tenés del almacén y de la gente que te fía es de ahora, de este tiempo. Digamos que el fiado en un almacén de barrio, Cata, nunca murió, ¿cierto? Tal vez lo que te decía, la libreta mensual terminó del tiempo de mi viejo y de aquellos almaceneros, terminó por un tema de que no tenemos la espalda como para poder aguantar, esa palabra muy almacenera, todo un mes, ¿cierto? Pero cuando viene un jubilado o cuando viene un cliente y te dice, che, me faltan cuatro días para cobrar, ¿puedo anotar algo? ¿Y cómo le vas a decir que no, Cata? ¿Ve gente con hambre? Es un niño y vuelta. ¿Qué pasa es que cada vez se incrementa más? ¿Cómo? No, si ves gente con hambre. Pero por... Digamos, lo que yo, lo que... A mí, por ejemplo, lo que mucho me preocupa es lo que tocamos recién, ¿no es cierto? El tema lácteo. Porque un niño necesita tomar leche todos los días para alimentarse, ¿cierto? Y yo veo que el tema lácteos está decayendo. ¿Pero por qué decae? Porque a la gente no le alcanza, ¿cierto? Y digamos que hay muchos productos que tienen su calidad de alimento, ¿cierto? Son alimentos verdaderos y, bueno, capaz que la gente los reemplaza por algo que no es alimento. Un guisito, unos fideitos, este... Bueno, nada. Como escuchaba el otro día a una señora que dice, yo a la noche tomo sopa todas las noches. Y yo, la verdad, que esa cosa me preocupa porque sé que no está tomando... Yo sé que no está tomando sopa porque fue a la verdulina y compró todas las verduras. Está tomando sopa porque me compre un caldo, ¿me entendés? Entonces, eso no es alimento. Todas esas cosas son las que a uno como comerciante, y viendo más al jubilado que lo vi pasar a trabajar, Cata, con una mochila, y hoy se jubiló, bueno, o hace tiempo se jubiló, y tenga que pasar por todo esto, la verdad que a uno le duele, ¿no? Porque son mis clientes, y sencillamente por eso. Claro. Fernando, te hago dos preguntas, te saco un poquito del rubro alimento. Volvamos al tema papel higiénico y servilletas. ¿Hay segundas marcas? ¿Hay algo? Porque eso es tremendo, limpiarse es su lujo ya, me parece. Bueno, el tema... No, es que pasa de que el tema papel higiénico, prácticamente todos aumentaron un 50% aproximadamente. A ver, por ejemplo, vamos a graficarlo. Esto no es marca conocida, ¿cierto? Es una marca... ¿Cuántos metros tendrá eso, más o menos? Esto tiene 30 metros, 120 metros, en total los cuatro rollos, 1300 pesos. Pero fíjate vos lo que vale un papel higiénico de 100 metros de la primera marca. O sea, esto yo lo vendía muy bien, ya no lo estoy trabajando, o sea, cada vez lo vendo menos, porque no cualquiera está dispuesto a pagar 4.800 pesos. Estas son las cosas que están ocurriendo con el tema del papel higiénico. ¿Se compra el que tiene simple hoja o doble hoja? Acá tenés un papel... No, ya mucha gente ya terminó con el tema de la doble hoja. Este, por ejemplo, es un papel higiénico de 30 metros, pero bueno, vale 900 pesos, es económico, ¿cierto? Pero bueno, es un papel higiénico común. No lo podés lavar, este. No, no, es inlavable, es inlavable. Igual lo que es el tema de rollo de cocina, ¿eh? Fíjate lo que vale un rollo de cocina, de marca conocida. Ahora, 2.100. No, 2.100 pesos. Tengo una pregunta, Fernando. También tenés un rollo de cocina. Sí, Cata. No, la gente que te fía, ¿son todas gente que trabaja? Digamos, ¿son trabajadores que no les alcanza? Toda la gente que me fía son gente de trabajo, Cata. Yo, esto es un barrio, Cata. Yo conozco a mis vecinos, ¿viste? Y todos los que vienen a pedir fiados, yo los veo a la mañana pasar por... Con su mochila a trabajar, como esos jubilados, ¿cierto? Que de su tiempo lo hicieron. O sea, no, no son... Este es un barrio de clase media, no más que eso, Cata, pero son todas gente de trabajo.